Hola, ¿qué tal? Soy Armando Martín, profesor del CTG y bueno, aprovechando un poco que estamos en pretemporada y los campos no están abiertos, voy a tratar de daros unos consejos sobre el golpe corto, os voy a explicar un poco lo que es un aproxalto con tres trayectorias diferentes y luego mi compañero Álvaro Herrero os voy a explicar un poco lo que es un golpe de chip, como dicen los ingleses, un chip and round. Entonces os voy a explicar un poco para una trayectoria baja, lo que tenemos que tener en cuenta en la parte dinámica un poco es tratar de abrir los pies el ancho de la cara al palo, como mucho el ancho de las caderas, vamos a coger el palo más corto, vamos a tratar de poner los brazos rectos, el peso un poco más en la pierna izquierda y cuando necesitamos un poco una trayectoria baja tenemos que ver un poco sobre todo en la parte dinámica la zona de bote y el movimiento que tenemos que hacer. Para una trayectoria baja necesitamos notar que la varilla está vertical antes de empezar, cuando subimos está vertical al suelo, cuando terminamos igual, voy a pegar una para que lo veáis. Es muy importante buscar siempre la zona de bote y la trayectoria que tenemos que tener. Para una trayectoria media, en vez de colocar la varilla vertical al suelo, abrimos igual el ancho de las caderas, tratamos de que la varilla esté horizontal al suelo aquí y horizontal al suelo aquí. Y hacemos lo mismo, como veis, la trayectoria siempre es media y para una trayectoria más alta necesitamos que la posición sea mucho más vertical con respecto al suelo, entonces tratamos de buscar una posición, una L aquí y otra L aquí, ¿vale? Yo creo que con estos consejos vais a avanzar de una forma mucho más rápida, mucho más fácil y mucho más sencilla.